Hola Speedcubers, hoy día he venido muy emocionado porque ha llegado un nuevo cubo que está muy entusiasmado por jugar, el cual es este, el Tornado versión 3 y también tenemos la versión Flaky y empezamos ahora y bueno Speedcubers vamos a empezar con la revisión, esta es la versión estándar y esta es la versión flagship primero el estándar, para los que no saben la diferencia entre cada uno, porque como pueden ver a primera vista se ven idénticos la caja misma les dice que modelo tienen, para que sepan las diferencias acá en la caja las muestra la versión estándar, tiene imanes en las aristas y tiene el ajuste dual, vamos a caer, dual atiasme system la versión flagship, que es la otra que tenemos, tiene tanto los imanes, el ajuste dual y también tiene el coro magnético como lo hemos visto en cubos como el GAN 11 y el GAN 12 pero ahora estos son implementados de fábrica, ya que también hay otras versiones de este cubo que no son las de fábrica que trae en este sistema, pero ahora ya lo han implementado ahora vamos a pasar a revisar cada uno de ellos bueno chicos vamos a pasar a revisar primero la versión estándar esta es probablemente junto con la flagship la que más nos van a pedir ya que son las más diferentes entre ellas, ya que esta no cuenta con el coro magnético y la otra sí este cubo si no me equivoco mide 55 milímetros, aunque lo podemos medir acá tenemos un WRM que mide 55.5 milímetros yo ya que es medio milímetro más grande, así que debe estar más cerca de los 56 que este no cambia mucho, por ejemplo todos los cubos GAN miden lo mismo 356 así que no creo que les disguste la gente que haya crecido una nada en cuanto a los colores son los mismos, si no equivoco el azul, el naranja, el rojo, el verde, el amarillo, el blanco me parece que son un poco claros para contrastarlos pero no se ve mal, no me desagrada tampoco el esquema de colores siguiendo con el aspecto visual el logo está impreso y lo más notorio es que el cubo ya no es negro por dentro sino usa base primaria, que era como cuando sacaron el cubo Valk que era para darle más habilidad al giro la verdad a mí sí me gustaba esto y me alegra que haya regresado este tipo de plástico ahora vamos a pasar a los aspectos técnicos del cubo como el corte de esquinas, como ya recordarán el tornado original no tenía buen corte de esquinas reverso sin embargo a este le han mejorado esa área bastante dependiendo de sus tensiones puede hacer entre tres cuartos de una pieza hasta línea con línea si lo tiene en uno sueldo este no puede porque está apretado sin embargo como ven casi casi lo hace me parece un puntazo a favor y una muy buena mejora entre la versión 2 y la versión 3 el corte directo, bueno esto como está apretado como ya lo dije pero sigue siendo bueno 45 grados ahora lo voy a soltar un poco ya después les explico como funciona su sistema de fuche ahora sí 45 sin problema como pueden ver y bueno el reverso sigue estando bien así que punto a favor para la versión 3 y bueno ahora sí vamos a pasar de frente a hablar al cambio que hay en el ajuste dual primero la tapita la verdad no me gusta pero si no me equivoco la del tornado anterior solo tenía una posición de la cual era posible sacarla y si no la ponías correctamente se podía romper en cambio este la puedes poner en cualquier posición en cualquier orientación y no va a cambiar nada para explicar el ajuste dual primero vamos a ver que este cubo lo trae es una palanquita ya adherida al core que es esta de aquí la tienen que levantar con la uña bueno con un atornillador también pueden pero con mucho cuidado y lo que nos permite es acceder al sistema sin necesidad de una herramienta ahora acá dentro de este círculo más pequeño van a ver unos circulitos que apuntan hacia cierto número ese número les va a decir la distancia que están ajustando el tornillo los tornillos nunca los deben ajustar porque ya vienen de fábrica todos a la misma altura y lo que mueve lo que hace que el tornillo esté más ajustado son los circulitos los movimientos antihorarios son para ajustar el tornillo y los movimientos horarios son para ajustar el resorte lo que se mueve con el ojido de manera horaria son los triangulitos de la parte exterior y esos números son los que tienen que estar atentos para saber cuál es la tensión en la que se encuentra y para el tornillo miran el número que está dentro del orificio en el círculo y así es como funciona este ajuste dual nuevo que han implementado ahora chicos antes de pasar al sistema de las esquinas me había olvidado la parte de accesorios pero vamos a hacerlo rápido viene con probablemente mi bolsa favorita de todos los cubos que es esta de acá es como microfibra no sé si será prueba de agua pero se siente muy bien al tacto y el cubo ya se lo guardan y se acabó tiene panfletos para todos tiene todo el cifo y también tiene como funciona cada parte que les estoy explicando pero en inglés y en chino tiene su tarjetita supongo que él es X-Man el diseñador tiene este de aquí que creo que es para el peor cubo si no me equivoco pero no se los puedo asegurar y tiene esto que si es muy importante que es la herramienta es como un desatornillador para los que tienen el GAN 12 les parece familiar y simplemente lo que van a hacer es insertar en la ranura y lo colocan en el número que quieran bueno no son números está de menos a más y así es como ajustan los imanes ahora chicos vamos a pasar a revisar el flagship que es por lo menos a mí el que más me interesa su cajita pues acá no lo dije es imantada muy interesante ¿no? bueno bueno este cubo presenta el mismo mecanismo que el anterior es exactamente el mismo cubo salvo por una diferencia que vamos a ver en este momento si es que logro sacar la tapa acá está como ya les expliqué no se olviden que para ajustarlo el círculo el orificio circular es para el tornillo para que sepan en qué tensión está el tornillo y los triangulitos del exterior es para la tensión del resor a ver ahorita lo tengo en la más suelta para poder retirar la pieza ahí está lo tengo en 1-1 que es la más suelta y ahora sí les voy a poder explicar cuál es la diferencia entre el flagship y el standard ahí está aquí como podemos ver este cubo presenta imanes en el core al igual que el GAN-11 y el GAN-12 y el GAN-13 obviamente lo que permite que el cubo pueda estar un poco más sueldo sin perder la estabilidad clásica de los cubos de Kille o Chille si es que quieren ser técnicos en el nombre pero bueno y en las esquinas también tienen los imanes y una vez que los colocamos están a una distancia bastante moderada prácticamente medio milímetro si es que no es menos y esto hace que el cubo se siga siendo estable a pesar de no estar tan ajustado y como pueden ver la pieza se levanta porque está siendo atraído por el imán y esa es la diferencia entre el flagship y el standard y ahora chicos vamos a realizar algunas resoluciones primero con el standard y de ahí con el flagship y empezamos y 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 ahora chicos voy a pasar con el flagship y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El core magnético si hizo una diferencia al momento de la seguridad al resolver. Como se puede notar en las resoluciones salían más fluidas, con menos trabas y hasta me animé a darle un poquito más de TPS aunque me accedió en contra. En segundo lugar me parece que los sistemas están muy bien, no requieren de muchas herramientas ni nada y es por eso que el costo de este cubo no es tan elevado. Me parece que compite si es que no le gana casi el 95% de los cubos que hay en el mercado. Y ahora entiendo por qué Max Parr y Patrick Ponce han tenido muy buenos resultados con este cubo desde antes de su lanzamiento. Sin ninguna duda, los recomiendo. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy de los cubos Tornado versión 3. Como ya les dije, mi favorito ha sido el cubo flagship, pero el stander está muy bien para los que quieran empezar y de frente quieren un cubo bastante customizable. Sin embargo, este me ha gustado más por su gran estabilidad. Espero que les haya gustado el video, si es así no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y pongan la campanita. Hasta la próxima.